¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muchas gracias. Les traigo nueva información sobre la franquicia de Silent Hill. Por ahí yo ya me enteré que soltaron una confirmación, un mensaje corto de un evento del State of Play. Bueno, ahorita vamos a entrar en detalles. Cabe señalar que hay información que son rumores y hay varios canales que están subiendo esa información como si fuera verídica cuando no es así. Si hay información 100% confirmada de parte de PlayStation y hay información que no está confirmada, tómalo muy en cuenta. Por eso te traigo este video para que entremos en detalles y ojalá no se haga el video tan largo, ¿vale? Rápidamente confirmado, Stellar Blade, Rise of the Burning, una lista de videojuegos de PlayStation VR 2 específicamente. En general todo el contenido que se va a mostrar, que se va a, digamos, mencionar en este evento, State of Play, va a ser únicamente para 2024 y probablemente 2025, ¿vale? Probablemente. Pero ya se tiene dicho que va a ser lo más posible para 2024. Bien, lo que no está confirmado, tómalo muy en cuenta, Hideo Kojima de The Stranding 2, Silent Hill 2 Remake, Final Fantasy 7 Revere, Judas, que por cierto, tengo un poco de molestia con ese tema porque es el señor Liban, y el señor Liban, para quienes no lo conozcan, es el creador de Bioshock. Ya saben que a mí me encanta el Lee, saben que me gusta la temática de Bioshock, me gusta también el señor DeWitt, o sea, el personaje, el videojuego, aunque no fue tan como el primero y el segundo, Bioshock Infinite, está bastante divertido, la verdad, pero considero que es un muy buen videojuego, entonces Big Daddy en el 1 y en el 2 y toda esa situación, pues es que yo preferiría un Bioshock, no esa cosa que viene copiada y pegada de parte del señor Liban, que ahora es en el espacio, que quien sabe, no, 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 compañera, ya me la sé, ya me la sé con Capcom, no, 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 yo no quiero saber nada de eso. Si a ti te llama la atención Judas, bueno, pues allá tú, yo te digo, ¿sabes qué? y es probable que el señor Liban vaya a copiar y pegar y vaya a hacer un coso feo y todo woke, todo bleh, bueno, ya te dije, si lo quieres ver, esto ya está anunciado desde hace mucho, simplemente se confirma la, bueno, se rumora la participación del señor Liban con el videojuego Judas, yo ya te dije, compa, hay problemas con ese juego, pero bueno, siguiente, Metro, Metro ya se ha dicho, de hecho, en un video anterior te dije que estaba planeado desde el año pasado, pero pues ya sabes, por la situación actual, que ya se sabe que está pasando en el mundo, bueno, este Metro sería una versión de PlayStation VR 2, y sería Metro Awakening, ¿por qué lo menciono así? porque yo lo quiero para mí, para la PlayStation 5, o hay gente para la PC, si es únicamente para la VR, pues, compa, ya empezamos mal, hombre, es buena saga, es buen juego, en su gran mayoría, pero si es solamente para la VR, pues ya me, ya me se pillaron, compa, por eso decirlo quiero, Sonic Generation Remastered, bueno, Sonic ya tiene mucho nuevo juego, ahí ya, cada quien, ¿no? Concord, es un shooter, es un sci-fi shooter, que sería de ex desarrolladores de Call of Duty, me parece, y es de PlayStation, ¿vale? es, 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 pues Party, bueno, eso sería algo no confirmado, y si, dije, Silent Hill 2, no confirmado, bueno, pero aquí te traigo más información, si no, pues el canal, va, va más en cuanto a Survival Horror, y en cuanto a Silent Hill, y todas esas franquicias, y no, pues, ¿pa' qué lo pongo, ¿vale? Silent Hill 2, bueno, 2 Golem, hizo unas declaraciones, y te dejo aquí el pantallazo, según 2 Golem, él ha escuchado, que sí, efectivamente, muy probablemente, venga Silent Hill 2 Remake, pero, en general, hay, varios videojuegos de Silent Hill, y te recuerdo que está el tema de la película, bueno, él dice, ojo, él dice, y tengo un paréntesis, porque 2 Golem, sí se ha equivocado anteriormente, en los de Game of War, se equivocó, por ejemplo, regularmente, es más efectivo, en cuanto al tema, de Resident Evil, ahorita hablamos de eso, pero, en general, tiene, un score positivo, en general, pero sí sigue equivocado, tómalo muy en cuenta, dice que, probablemente, el mensaje corto, se ha liberado, próximamente, ya sea después del evento, o, los siguientes días, las siguientes semanas, porque Silent Hill 2 Remake, ya vendría, muy próximamente, y el demo, del mensaje corto, sería, como, ok, ahí está el demo, ahí entretente un rato, y, prepárate para, ahora sí, el videojuego, de Silent Hill 2 Remake, bueno, yo, este es mi comentario, en cuanto al tema, del demo, vale, me encantaría, que lo liberen, como un tipo, Shadow Drop, que quiere decir, que así, ahí está, para, después del evento, del State of Play, por qué, porque hay gente, que ya quiere Silent Hill, quiere ver qué onda, que quién sabe qué, y, o sea, como que para que, se vayan, agarrando el saborcito, vale, te recuerdo, que este, el mensaje corto, está hecho, por Masahiro Ito, es un tipo, PT, es un demo, únicamente, no puede ser de gran cosa, pero, pues, para que, se, tome en cuenta, como que para los fans, vale, como un detallito así, aquí está el demo, es para ti, a lo que quieras con él, y, pues, ahí entretente, mientras sale el videojuego, vale, si también diría, que saliera, para la PC, no nada, para la Playstation 5, por qué, ahí es culpa, me arruinado, bueno, pues, precisamente, porque los, los compas de PC, son, bueno, yo también soy de PC, pero yo no soy mother, para que esos vatos se metan, y hagan lo que se les pede, su regalada gana, se busquen por ahí, los mothers, se meten por todos lados, desbaratan todo, o sea, son unos hijos de eso, ¿me entiendes? lo que quiero, es que en PC, pues, que lo chequen, a ver si tiene cosillas, escondidas por ahí, porque de repente, easter eggs, o detallitos, y pues, más que nada, para Lore, porque esta es otra historia, la de Silent Hill, el mensaje corto, se supone que es Anita, o Ana, y Maya, son dos chicas, que yo ya me sé un poquito, como va la historia, pero no te voy a mencionar, entonces, estaría chido, que esos vatos, hicieran, bueno, y le buscaran, porque, pues, para el tema de Lore, se supone, que este videojuego, de Ana y de Maya, porque así se llaman, las chicas, es como una precuela, de otro videojuego, precisamente, por eso, lo mandaría a PC, para que los güeyes, hagan lo que se les pegue, su regalada gana, nosotros, nos entretenemos, con Silent Hill 2, Vimic, ups, ya lo dije, y luego, al que sigue, bueno, aparte, te traigo, esta información, bueno, resulta que en México, Amazon México, para ser más específico, no había sacado, la preventa, de Silent Hill 2 Vimic, bueno, pues, ya me fijé, ayer, o anterior, no me acuerdo, me puse a pedir, varias cosas, pedí una RAM, pedí una capturadora, porque, pues, tengo la Playstation 5, pedí varias cosillas, por ahí, ¿no? Y me fijé, de que Silent Hill 2 Vimic, ya tiene, preventa, y por cierto, es un placeholder, por ahí, varios chicos, me dijeron, oye, pues, mejor pídela por Liverpool, y, pues, de hecho, Liverpool, si, ha tenido la preventa, desde hace mucho, ¿qué quiere decir? Que Amazon, ya empezará, a pedir el dinero, o bueno, a recibir las preventas, y, ya efectivamente, pues, ya se están preparando, para vender el producto, así pasa con cualquier producto, ellos sacan la preventa de X cosa, y, se preparan para ese placeholder, o sea, en la fecha, que se supone que es, simplemente, quiere decir, que va a salir más adelante, y que no hayan una fecha determinada, para ese producto, es un placeholder, lo que quiere decir, es que ya se están preparando, para, o sea, ya lo puedes pedir, ya puedes pagarlo, pero simplemente, van a corregir, la fecha de salida, entonces, sí, efectivamente, ya se viene Silent Hill 2, V-Make, y, pues, ya nada más, va a ser cuestión, de que saquen el gameplay, y, la fecha de salida, lo mismo pasa, por ejemplo, con Stellar Blade, ya hemos visto, su gameplay, pero, vamos a ver un poquito más, con su fecha de salida, obviamente, la verdad, esos dos videojuegos, ya, a ver a qué hora, era para antier, entonces, sí, ya, ya, ya se antoja, toda esa temática, me gustaría, que hubieran metido, en el evento, también, a Phantom Blade, que es un juego chino, me parece, y, Black Meat Wukong, que, los dos son RPG, pero bueno, a lo mejor, no había, billete entre ellos, de trato, entonces, eso, vamos a, a dejarlo más para adelante, vale, entonces, te recuerdo, 2024, y probablemente 2025, en el tema de Resident Evil, nada, nada, hasta que Capcom, se le pegue su regalada gana, y probablemente sea, eh, un evento de, ellos, vale, y lo más probable, es que sea, un Resident Evil 9, o lo que sea, menos, Resident Evil 5, lo que sea, menos eso, porque, pues, todavía falta, no, entonces, déjame tu opinión, en la parte de abajo, ya puedes preordenar, en múltiples plataformas, Silent Hill 2, Dreaming, te recuerdo, que si ya están, en todas estas, es porque ya ahí viene, vale, páratelo mucho, nos vemos, hasta la próxima, bye, bye, sure, no problem, if, I kept it, I'm not sure what I might do, no, 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 no,